Por petición popular, seguiré haciendo tops de canciones que inmortalizaron la lucha libre. Esta es la segunda parte, y si el video tiene muchos likes y comentarios, seguiré trabajando en más. Los divido en 7 para que no sean largos y puedan ser más fluidos. También cabe aclarar que el top no va de la mano con la calidad de los luchadores. Hay unos que les agradan, otros que no, pero este es su canal de música, y por eso está enfocado principalmente en el impacto musical que generaron las canciones de entrada de estos deportistas que, a su vez, son un personaje y logran mover las fibras de cualquier aficionado. Bienvenidos a la segunda parte del top 7 de canciones que inmortalizaron la lucha libre. Número 7. Fuerza Guerrera. Uno de los rudos más respetados en la industria de la lucha libre es el mosco de la merced Fuerza Guerrera. Luchador que ha pertenecido en las máximas empresas en México, ganando máscaras, siendo campeón de distintas divisiones y lejos de toda esa carrera, es una persona humilde. Quizá eso encaja bien con el tema de entrada que utiliza para sus presentaciones, una canción de la banda de rock Maná con el tema Me Vale va de la mano con el tipo de persona que es Fuerza Guerrera y sobre todo ha sabido aguantar los desmanes de su hijo juventud, incluso sacando su lado más humano que deportista. Fuerza es un rudo carismático, rival de toda la vida de Octagon, complemento de luchadores novatos que ha logrado impulsar finalmente, como dice la canción, a Fuerza Guerrera le vale lo que piensen de su carrera. Él lo sigue haciendo por amor al deporte, pues fuera de ella tiene negocios donde le va bastante bien, repito, todo lo que digan de él, le vale. Número 6. Pimpinela Escarlata Uno de los luchadores más queridos por la afición de la empresa AAA es Pimpinela Escarlata, quien por su naturalidad de ser exótico, su forma de luchar, carisma y toda la experiencia que trae detrás, logra una conexión increíble con sus fans. Conocido como La Pimpi, es ese tipo de luchadores que se adaptan a cualquier situación que suceda en las arenas, con sus extravagantes capas, equipos y color, si estás en las primeras filas, puedes ser víctima de que te llene de besos o tener un momento de picardía. Todo esto se complementa perfectamente con el tema La Vida es un Carnaval, tema interpretado por Celia Cruz, pero escrita por Víctor Daniel, compositor argentino que dio su tema a la persona correcta. La canción ya la conocen, alegre, motiva a bailar y ha sido reconocida y reproducida en muchos lugares, pero los fanáticos de la lucha libre, al sonar este tema, en cualquier fiesta o encuentro social, lo primero que se te viene a la mente es este querido exótico. Actualmente existen más, pero nadie con el carisma de La Pimpi. Número 5. La Black Family Una de las facciones con más impacto en el mundo del metal fue la Black Family, facción formada en el año 2000 y al pasar los años fueron evolucionando a la secta, el inframundo o la Dark Family. Los integrantes más representativos eran Escoria, Cuervo, que bueno ellos eran los fundadores, Oz y Espíritu, pero en un momento formaron parte Charlie Manson y Chessman, pero después formaron los Hell Brothers. Pero, ¿por qué representó mucho al metal esta facción? Principalmente por la imagen, ya saben, cabello largo, vestimenta gótica o metalera, actitud ruda, todo era perfecto y el mejor complemento fue la canción Beard of Venus Ilegítima de la banda Therion. La canción viene en el disco Bovin, salió en 1998 y es uno de los más representativos de la banda, pues fue el primer álbum en contar con una sinfónica real. Quizá la canción era perfecta para la Black Family, lo tiene todo, un riff oscuro, agonizante, con una batería que da pie con los platillos para comenzar con el ritmo que la caracteriza, acompañado por los cánticos dramáticos. Esta canción es de esas pocas que encajan con el papel y el personaje que protagonizan los luchadores. 4. Charlie Manson Muchos luchadores han tratado de usar su nombre o apariencia basado en algún actor, músico o referente cultural. Y tenemos casos como los vatos locos, como Kiss, Intocable, Ricky Marvin, Supercaló y más. Después de utilizar varios nombres como El Cazador, Virtual o Brujería, en 1998 se cambia el nombre a Charlie Manson. Netamente inspirado en el asesino serial Charles y el músico Marilyn Manson. A la par, en el mismo año de 1998, Marilyn Manson lanzaba su disco Mechanical Animals, uno de los más emblemáticos del músico en cuanto a popularidad se refiere. Por la polémica en varios aspectos que habían ocurrido en Estados Unidos como la masacre de Columbine que ocurrió en 1999 y muchos más relacionaron la matanza vía inspiración por la música de Manson. La indumentaria de Charlie era totalmente al de Marilyn Manson, encajaba perfectamente con él, pues maquillado y usando ese equipo tan extravagante, cualquiera juraría que sería como ver al cantante luchando en el ring. Le daba misticismo, pues tal cual usaba la misma ropa que el músico. El luchador trataba de emular bastante en la apariencia del mismo. Charlie utilizaba el tema Rock is Dead, famoso por ser parte del disco mencionado anteriormente y también se hizo popular por ser parte del soundtrack de la película Matrix. Tiempo después, Charlie perdió interés en el personaje y abandonó poco a poco esa indumentaria. Se entiende por la madurez, pues ya solo salía maquillado y usaba camisetas de las facciones a las que pertenecía. Actualmente ya no puede usar el nombre de Charlie Manson tras abandonar AAA, esto debido a que en una función de héroes inmortales no subió a luchar e incluso él iba a apostar su cabellera, ya que bueno, en ese entonces Electroshock tomó su lugar. Y ahora se llama Charlie Rockstar, pero siempre será recordado como Charlie Manson. 3. Octagon El luchador que por muchos años fue estandarte de la empresa AAA es uno de los más reconocidos en la industria del deporte por el alto impacto que tuvo desde inicio de los noventas. Inspirado netamente en la película The Octagon, protagonizada por Chuck Norris, Octagon quería plasmar un personaje que fuera arte marcialista. Pese a que en esos entonces ya existían los luchadores Kung Fu y Kato Kung Lee, el jarocho quería ser auténtico. El tema de entrada de Octagon al inicio fue The Final Fight, tema de Rocky IV de 1985, película que todos conocemos como una de las mejores de la saga, pues es el enfrentamiento contra Iván Drago, una de las mejores peleas que sostuvo Rocky Balboa. Después, se hizo una mezcla de la canción mencionada con La Bamba, canción tradicional veracruzana de 1958 y que Richie Valens hizo famosa en 1987 por la película que lleva el mismo nombre, dirigida por Luis Valdés, quien su último trabajo fue en la película Coco de 2017. Quizá la canción no va tan acorde con lo que Octagon presentaba, pero era identificado por ser de orgullo jarocho, cosa que siempre menciona. Incluso fue creador de la llave La Jarocha y poco a poco la canción se volvió un emblema para el amo de los ocho ángulos. Actualmente, Octagon ha dedicado su carrera a pelear por el nombre con la empresa AAA, incluso lanzando hijos. Pero bueno, este luchador siempre se da recordado por su carrera fiel ante la empresa que ahora tiene conflicto. Ahora se ha empeñado en luchar por lo suyo, pero ya no se preocupa por luchar por ser el ídolo que alguna vez fue. Número 2. Pierrot Jr. Norberto Salgado es uno de los rudos más respetados dentro de la industria de la lucha libre, pues a inicios de los 2000 fue cuando tomó la decisión de crear un personaje que marcó un antes y un después dentro de la lucha libre, sobre todo en el bando de los rudos. Tras perder su máscara ante su compadre L.A. Park y pertenecer a AAA, Pierrot vuelve al Consejo Mundial de Lucha Libre, pero ya con una personalidad más definida. De inmediato se crea el concepto de Los Boricuas, se llamó así pues Pierrot regresó a México tras una larga gira en Puerto Rico. Con aliados como Veneno y Gran Marcus, Norberto Salgado no sabría que eso sería la punta de su carrera al ser uno o quizá el rudo más odiado dentro del CMLL. Incluso, Pierrot fue de los primeros luchadores en tomar el micrófono y confrontar de manera agresiva al público. Con altisonantes como Bola de Indios Traganopales y cosas así, el match perfecto para todo ese odio era la canción Suavemente, de Elvis Crespo, cantante de origen boricua pero nacido en Nueva York. En 1998 lanzó su álbum titulado como la misma canción y que fue su ascenso inmediato en la industria de la música. Tiempo después, el comandante Pierrot modificó el intro de su canción con el inicio de Another Break on the Wall de Pink Floyd para dar paso a la caribeña canción. El público enardecido comenzaba a buchear, insultar, pero pareciera que al comandante poco le importaba, pues eso aumentaba más su sed de humillar a los mexicanos. Los rivales de los boricuas fueron los dinamitas, los perros del mal, vaya, todo lo que fuera mexicano tenía pleito con el bocasas. Después comenzó a sacar las versiones en Junior y bueno, lo demás es historia. Número 1. El hijo del perro aguayo. El mundo de la lucha libre está lleno de personajes que a lo largo de su carrera forjan una personalidad propia. La sombra de los juniors siempre estará lleno de comparaciones en que si el hijo de X luchador debe seguir los pasos de su padre para no perder la esencia de lo que hizo a lo largo de su trayectoria. Pero el hijo del perro aguayo rompió los paradigmas de la comparación y creó su propio concepto, su propio personaje y sobre todo una revolución dentro de la lucha libre. Si bien a sus inicios salía con el equipo tradicional de su padre, en 2004 logra formar el concepto de los perros del mal junto a su compadre Héctor Garza y la familia de Tijuana, quienes eran Damián 666, Halloween y Mr. Águila. No había un mejor tema de entrada para este grupo que poco a poco se convirtió en toda una marca y logró trascender fronteras a nivel internacional. Cártel de Santa es una banda de hip hop que desde sus inicios logró trascender en el movimiento del género. Lanzando en 2002 el álbum homónimo con temas que de inmediato fueron un éxito como el caso de Todas mueren por mí, Cannabis, la pelotona y la que marcó toda una tendencia en la facción de los perros del mal, Perros. Una canción que con los años se convertiría en un himno dentro de la industria de la lucha libre, marcaría totalmente la carrera del hijo del perro aguayo e incluso me atrevo a decir que se mantendrá por siempre vivo el legado, aunque las cosas con la marca no vayan bien, ese concepto ya debió dejarse en paz. Con unos ladridos al inicio, la arena se rendía a los pies del líder de la jauría, que incluso en una función en Monterrey los perros del mal salieron junto a Cártel de Santa para salir en su presentación interpretando dicho tema. Esto catapultó la vigencia de ambos, tanto la del perro aguayo como del Cártel de Santa. Es inevitable que cualquier persona, sea fan o no de la lucha libre, de inmediato piensen en los perros del mal. Pues bien amigos, hasta aquí la segunda parte del top de canciones que inmortalizaron la lucha libre. Si te gustó este contenido déjate un comentario y tu like y también que otros temas de entrada fueron emblemáticos en la lucha libre. Si vemos respuesta de la gente haré la tercera parte de esta entrega. Yo soy tu amigo el melómano, nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.